Bueno, yo le agradezco mucho a los representantes de los candidatos que sí vinieron a esta mesa. Igualmente a los que no vinieron, bueno, pues esperemos que en la próxima estén. Están con nosotros Thalia Vázquez a la Torre, aquí a mi izquierda exactamente, de la coalición Juntos Haremos Historia, Partido del Trabajo, Partido en Cuento Social y Morena. Thalia, muchísimas gracias. Gracias, Arnoldo, por la invitación. Juan Carlos Oliveros, el Partido Verde, ya no es verde ecologista, pero ya solo es verde, es un poco la marca. No, el Partido Verde Ecologista de México. Sí, pero yo veo más en verde. Así es, Arnoldo, muchas gracias por la invitación. Representante Felipe Camarena en esta mesa y, bueno, Armando de la Cruz Uribe Valle, que además está estrenando cargo como secretario general del PRI. ¿Eso sube de jerarquía a la mesa? Sí. No, somos muy democráticos para nosotros los ciudadanos, somos ciudadanos. Pero hablo con más autoridad, ya no solo del candidato, sino también del partido. Es vocero de, bueno, ya no, ya no es vocero, secretario general del PRI. Y en esta mesa, representando a Gerardo Sánchez, el candidato del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias por la invitación, Arnoldo. Gracias a ustedes. El debate del lunes creo que fue un asunto importante. Primero porque marca la participación de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones empresariales, que le metieron lana, hay que decir. Fue una producción ahí bastante interesante, fuerte, muy cuidada, para que los candidatos puedan exponer sus planteamientos, sus ideas, confrontarlas también. Y que, bueno, pues tengo que decirlo, que mejoró muchísimo lo que hizo el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y que hace que se pongan las pilas estos cuates, porque yo creo que tienen que ofrecernos un mejor formato en el próximo debate. A diferencia del INE, que sí está tratando también de hacer las cosas distintas. Yo quise que me platicaran cómo lo vieron, cómo se sintieron sus candidatos con ese formato, en lo que es, no entrando a los temas de fondo todavía, sino estrictamente cómo vieron el escenario que preparó Coparmex con el Consejo de Coordinación Empresarial y otras organizaciones. Como estructura, empezamos, en sí en el formato fresco, nuevo, creo que puede crecer más. Una situación, los que vivimos el antedebate y el posdebate, nos damos cuenta de los cambios que se hicieron de última hora, no sabemos si fue pinceladas de arreglarlo. ¿Entre los preparativos y lo que pasó? Sí, 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 entre los preparativos y el formato dado, esa mezcla de preguntas del público asistente y la mezcla de los especialistas de la mesa, no estaba contemplado así. Era un formato, primero acababas un bloque y después lo llevabas de acuerdo al formato de entrega, pero bueno, es parte de los cambios a los que tienen que estar expuestos los candidatos. Bien, una modalidad diferente, se puede mejorar, precisar que es un debate menor. Todavía no llegamos a ese debate, debate que se tiene que dar. Se asemeja más a un debate el de zona franca que quedamos porque aquí Taliano se interrumpe de pronto. O sea, puede tener más interacción. No, había incluso mucha preocupación, y yo que también estuve un poco en algunas mesas previas por la participación en la mesa de post-debate, de que no hubiera ataques de atribas o intercambios. Era como un poco aséptico en ese sentido. Todavía le tenemos miedo a la confrontación de ideas. Mira, es que debemos ser sinceros en lo que significa la palabra debate. Un debate es una discusión, lo demás se llama exposición, foro, bla, bla. Hasta si tú y yo nos tomamos un café, una cosa es que podemos decir, oye, ¿cómo debatimos? Quiere decir que no estábamos de acuerdo en general, y eso no quiere decir necesariamente guerra total. A mí me gustó mucho el formato, se me hizo innovador. No quiere decir que sea perfecto, puede mejorar, pero me pareció muy bien. A mí los expertos me parecieron expertos. Me parecieron que no estaban blanditos, particularmente la mujer. A esta, a Rocío Nabeja. Sí, ella... Porque está muy adentro. ¿Sabes qué es el tema? Que es académica, pero tiene participación. Porque está en la mesa de seguridad, etc. Había dos académicos que son más académicos químicamente. Sí, pero ella se vio muy informada, de manera que tenía con mucha facilidad la réplica. Sabía, conocía bien a los candidatos o qué habían dicho en algún momento. De manera que, a mí me pareció que los expertos eran expertos, y eso es muy importante. Me encantó que hubiera preguntas en vivo de las personas, y me encantó que hubiera preguntas... Y que sí eran de ellos, ¿eh? No, sí se los creo. Las del INE se sentían como que les pasaron la pregunta, el de Tijuana, el presidencial. Ahora, mira, en lo de los videos, noté una cosa. Dos de los que hicieron preguntas en video estaban en la misma casa. Había una escalerita atrás del cuadro. Sin embargo, las preguntas no me parecieron tendenciosas. Que yo dijera, ay, ya ves que las hicieron para mular a tal o a cual candidato. No. Pero ahí estaba claro, porque eran las más votadas en Internet. Y en realidad, el que hacía la pregunta la actuaba, porque no era suya. Era la más votada. O a lo mejor ahí los citaron para grabarlos, era la pregunta más votada. Me parece importantísimo que sean los ciudadanos los que pregunten. Y para mí, ciudadanos eran los que estaban sentados como expertos, y los demás, los que estaban sentados como público. Entonces, eso fue sumamente bueno. Y la manera en que los tengan en círculo y no todos acartonados así, que les presten un banquito, que les pongan un vaso de agua, creo que también para los candidatos, que antes que candidatos son seres humanos, también es un formato mejor. Eso de que te puedas parar y voltear para acá y para allá, les da naturalidad a cualquiera. Ninguno es nuevo frente al público. Por ejemplo, ninguno mostró pánico escénico o cosas de esas. Total, que yo salí muy contenta del formato del debate. Muy bien. Joaquín. Sí. Yo creo que fue un ejercicio, fue un ejemplo de que las cosas se pueden hacer diferentes, que las instituciones formales tienen que arriesgar más. O sea, que hoy la sociedad busca otro tipo de cosas, de conocer más allá de lo que hay, de las líneas discursivas, de los asesores, de ver el nivel de liderazgo que pueden alcanzar los candidatos, el nivel de conexión, de poder transmitir ese mensaje, de hacer ese llamado. Y creo que el tiempo sigue siendo poco. Creo que en estas intervenciones de un minuto, un minuto y medio, no se alcanza a abordar con profundidad los temas que son importantes. Pero sí creo que logró incomodar a algunos candidatos el formato, puesto que se estaban con una mayor exposición. Había personas, pues, actores sociales de gran relevancia, haciendo preguntas también de gran relevancia. Y ahí pudimos contrastar, pues, quién es quién en esta campaña por la gobernatura de Guanajuato. Ahora, ya sé que ustedes van a hablar bien cada uno de sus candidatos, pero ¿cómo vieron el desempeño con respecto a los temas? Una evaluación global. O sea, en el cuarto de guerra, ¿qué se dijo? ¿Quién pudo haber tenido más posibilidades, más oportunidades? Hubo un ataque, está clarísimo, de Diego a Sheffield, ¿no? Pues está bien preocupado. El tema de las gasolineras. Pero a ver, tú pides la palabra. ¿Cómo? Evalúa al tuyo y a los demás. Voy a evaluar a Ricardo. Me gustó mucho más Ricardo Sheffield en este debate que en el de él, porque fue más él, lo vi, que demostró conocimiento. O sea, realmente Ricardo es un cuate, cuando platicas con él, que si le sacas el tema del zapotillo, te dice por dónde pasa el agua, cuánto mide, y por dónde se va, y por dónde va a entrar y salir. Si le tocas cualquier tema del Estado, él lo conoce muy bien. Y entonces, cuando le quitas el encartonamiento que había en el jefe, yo vi a Ricardo relajado. Lo vi que demostró conocimiento contrario a lo que siempre se espera de la coalición Juntos Haremos Historia de Ataques y Ataques. Ricardo no atacó, fue muy propositivo, y el otro atacó, y eso tiene una cosa que hay que observar. ¿Por qué atacó Diego y no Ricardo? Porque hay uno que necesita atacar, anda preocupadón, y hay otro que está relajado, 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 ¿no? Decía hoy mi colega Miguel Sajerez que rompió todos los manuales. Diego, si no era el atacar a alguien que va teóricamente abajo. Bueno, antes de que no se le rompió el botón, no se le rompió el botón, nos tenía preocupados. Ay, a ver, ¿por qué? ¿Por qué si el tope de campaña de Diego y todo es más alto no le compraron otro traje? Perdón, eso ya es de outfit, de moda, de asesores, de imagen. Nos tenía todo con el pendiente. También se vale, digo. Bueno, sí, nos tiene con el pendiente. Entonces, si ha asesorado mal a Diego, porque fíjate que Diego, a diferencia de los otros, él le dicen, usted se aprende esto y lo repite, y Diego tiene un problema grave que a estas alturas ya debió haber entendido y no entendió. Cero, autocrítica, cero. Él habla como si él no fuera parte del gobierno actual, como si él no conociera a Oliva, como si no conociera a Márquez, como que acaba de nacer, y entonces como que es nuevo aquí. Y es cuando dice unas cosas que dice uno, pero es que nada de lo que estás diciendo lo han entendido nunca. Siguen sin entenderle a lo del desarrollo social. Siempre lo ligan. Para ellos, el desarrollo humano tiene que ver con que vayas a una maquiladora, o ahora lo que dice él, siempre es con el mercado laboral. Nunca pueden separar al ser humano del mercado laboral. Es una manera de entender el mundo, por eso está Guanajuato así. Entonces, él muy acartonado, y a los demás los vi sueltitos. Camarena se vio mucho mejor esta vez también que en el pasado. Camarena es un tipo preparado, nomás es policía. Entonces, fíjate que a mí Camarena, en los temas de seguridad y eso, y lo he comentado yo en el cuarto de guerra, es un cuate que a mí me da confianza. Cuando Sheffield sea gobernador, ojalá lo invite a esos temas de seguridad porque le intelige. Pero de verdad, Camarena, yo se lo dije a él, oiga, a mí usted me transmite confianza. Le creo lo que dice. ¿Usted debe haber dicho vote por mí? No, pero no puedo votar porque él nomás le intelige a lo de la pobreza. A ver, bueno, vamos a dejar que tú ya te referiste a tres de ellos. Sí, gracias, Arnolo. Bueno, coincido con esta parte de que su candidato transmite confianza, pero también dio muestra de humildad, de profesionalismo. Él se pronunció en el sentido de que es una persona que le gusta trabajar en equipo, que reconoce la capacidad en otras personas y que tiene la suficiente humildad para reconocer en dónde tiene dominio del tema plenamente y dónde necesita un poco de apoyo, ¿no? Nadie es poder. Así es. Entonces, creo que eso también da muestra del carisma de nuestro candidato, de Felipe. Es una persona que sabe reconocer dónde está parado, qué necesita Guanajuato. Y ahí se vio un tema muy importante, que es el contraste de visiones. O sea, Diego representa hoy la continuidad de un modelo económico que ha llevado a Guanajuato a esta gran crisis social, incluso llamaría política. Y Felipe, un hombre que busca la conciliación, que busca trabajar con todas las fuerzas políticas y que tiene el nivel suficiente para llamar a esa unión o a esa conjunción de fuerzas y de actores sociales, ¿no? Pero no dio golpe en el tema ecológico. Y es el partido que bandera. Claro. Bueno, me parece que por el mismo formato... Así como dice Talía Caché, que si no ya los debieron haber preparado en algunos temas, también en el Partido Verde, a Felipe en el tema de su propio asunto como partido político por el cual surge, tendría que ser más agresivo, ¿no? Claro. Yo considero que la crítica que hizo sobre el planteamiento de Diego sino sobre la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, siendo que el Verde lleva varias legislaturas haciendo esa propuesta y que ha sido bloqueada por Acción Nacional, fue un tema que valió la pena poner y gastar el tiempo en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque luego la gente piensa que es algo nuevo, que es algo que sale de Acción Nacional. Sin embargo, no se dan cuenta que ese tipo de iniciativas las está retrasando el mismo gobierno y que hoy pudieron haber sido una realidad de haber voluntad política del partido que el candidato oficial representa. ¿No? Creo que sí valió la pena gastar el tiempo en análisis. La crítica a Diego también es la misma crítica a Felipe en el sentido de que una nueva secretaría no resuelve el problema. Puede ser burocracia. Y te doy dos ejemplos. La Secretaría de Innovación, que creó Márquez, díganme que ha innovado. No ha innovado nada. Estamos retrasados. Ni su propio discurso, ¿no? Del doctor Arturo Lara, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, di algo de los demás candidatos, Juanqui, un poco también. Pues mira, me parece que el formato sí les afectó bastante en su desempeño. Creo que Diego se veía incómodo desde el inicio, ¿no? Lo que transmitía su discurso también dicho como a media voz, no era muy contundente en sus pronunciamientos. ¿No se les compone el micrófono? Ay, sí, pues yo estaba apretado por el traje del micrófono. De Gerardo, pues, es una línea que luego no terminas por creerle, ¿no? Creo que esta parte de lo que dice y a lo mejor lo que ha venido haciendo o lo que representa, pues, no es consistente. Por ese lado, la maestra me parece que expuso sus ideas, sus planteamientos. Ricardo también creo que se apagó con relación a cómo terminó el debate pasado. O sea, creo que se fue un poco para abajo. Y nuestro candidato, pues, mostró el dominio del escenario y la transmisión de las ideas. Felipe cerró muy bien. Ahí sí siento que cerró muy bien, Felipe. Porque se puso un poquito crítico. Había estado muy tibio en ese sentido. Doctor. Gracias. Mira, como tú dices, todos ven a su candidato. Yo revisé y traigo mis apuntes. Se ve que sí haces la tarea. Muy, este. Y es que estaba tomando posesión y protestando. Y tenía parte en redes siguiendo el evento porque no se ve lo mismo en presencia física que en cámara. Y después lo revisamos. Candidato seguro. Inició el primer segmento con una velocidad un poquito mayor. Después la graduó y mantuvo ese tono de nivel. Transmitiéndole a la gente seguridad en lo que te estoy diciendo. Conocimiento. Fue muy importante. Fue el que más números dio nuevamente. Señaló en todos los puntos que habló. No hablemos del campo que es donde mejor se desenvuelve. Pero en general hizo propuestas. Señaló propuestas. Y hoy ya no le fueron rebatidas como el comisionado de seguridad que en el primer debate señaló. Es coincido con Juan Carlos. Es un tiempo muy corto para hacer propuestas. Para eso están los foros. Lo dijo Talía. Para eso están los paneles. Para que quien quiera escuchar. Para eso están las páginas del candidato. Quien quiera escuchar y ver a fondo qué es lo que está proponiendo un candidato. Ahí lo puede ver. Pero en ese sentido, así lo vi. Lo vi. Señaló la cruda realidad de Guanajuato. Al decirles 27 y unos terminan un Guanajuato. Cierra diciendo es un Guanajuato desastroso el que nos están entregando. Cuando sí tenemos economía. Yo tengo ahí una observación. Cuando criticas todo no entras a ningún detalle. No matizas. Y de repente Gerardo se siente como que desecha todo. El PAN no hubiera gobernado 27 años si no hubiera hecho algo bien. No, no, no. No es desechar. Ganar elecciones. Pero la crítica tiene que ser más realista. Ya hay muchos bonaguillos echándole incienso al PAN, a Marques y a Diego. Pero no es eso. No es eso, Armando. Mira, el tema es que ciertas soluciones traen nuevos problemas. Sí. El gobierno cree que es una solución va a ser para siempre. Y no. Esa solución te genera nuevos problemas. Y es lo que nos está revisando. Creo que Gerardo planteó la prioridad de Guanajuato y de seguridad. Hoy puedes tener 10 mil problemas. Pero cuando le preguntas a la gente, como lo ha hecho Gerardo en la calle, ¿qué quieres? No, es que me falta drenajes, que me falta esto. ¿Qué quieres? Seguridad. Todo lo aterrizas en eso. Y habló presupuesto. El día ya empieza a dar lineamientos. Presupuesto. El 10% de todos los presupuestos, de todas las dependencias, van para seguridad. Lo vamos a atender. No solamente es pagarle más al policía. Hay que capacitarlo. Hay que comprar equipo. Hay que atraer tecnología. Y lo señaló. Ese fue el tema principal. Todo lo demás en este momento, cuando a la gente le dices, te puedes esperar en obra, te puedes esperar en esto, sí traes falta de cultura, sí traes otras cosas. Aún no les falta un empujón. Pero hoy lo más importante para los guanajuatenses es la seguridad. Y creo que Gerardo la centró perfectamente. En eso habla lo desastroso. Y de los otros candidatos, te lo digo brevemente, de Sheffield, es un pleito de familia. Pues ahí es pan contra pan, lo he dicho. O sea, se conocen los hermanos. Es bien excluyente, Armando. Se conocen los hermanos. Es después de todos. Te invitamos a Morena. No, se conocen los hermanos. Y bueno, ¿quién más sabe los secretos de familia que el que estuvo dentro? Bueno, eso sí es cierto que los conoce rete bien. Por eso se fue. Pues eran iguales. Pero bueno, es un pleito de familia que lo van a tener que resolver ellos. Camarena, un experto en seguridad. El tema que domina y que maneja. Yo no podría hacer la invitación que dice Talía que ojalá lo invite Gerardo cuando gane. Porque aquí Gerardo está proponiendo un comisionado y ojalá la ciudadanía. Bueno, pero el procurador es una cosa de comisionados. Pero vamos a formar un comisionado de inseguridad para que por ahí le entre este... ¿Está modificando la Fiscalía General, la Constitución? Creo que habló... Hay que hacer una modificación primero en el Estado. Creo que habló muy puntual este Gerardo al decir voy a ser incluyente. No van a gobernar conmigo la familia del candidato como sucede con Diego Sinué. Con los amigos. No van a gobernar conmigo los panistas como sucede actualmente. Yo voy a traer... Y esto fue lo que dijo el debate. Qué bueno que reconocemos que hubo expertos de la sociedad hablando en el debate. Ellos son los que necesitas. Esa ciudadanía es la que necesitas. ¿Quién sabe de finanzas? ¿Quién sabe de obra? No son nada más los priistas. Entonces, si es un experto... Adelante. Y bueno, la maestra hizo la tarea. De Diego no dijiste nada. Amas a Diego, son el PRIAN. De Diego no dijo nada. Y Diego no. No le critiques el traje. Diego quisiera dejar... Aparte, el botonazo quisiera dejarte este... No puede defender lo indefendible Diego. No se desmarca esta situación de que un golpe de timón... Pues le voy a dar un golpe de timón al Titanic. Cuando ya va en picada. Y la no presencia de hoy. La no presencia en el foro de tecnología empieza a preocupar. Los panistas van a la baja en el Estado. Esas encuestas de 20 puntos que solo ellos se las creen. Pues hay que dejarlas para mejor un cuento... No mencionas nada de encuestas porque Thalía viene bien armada con su encuesta. Yo vengo bien armada. A ver, el tema de seguridad, tal y como se tocó en el debate. Yo hice una observación en la mesa de post-duas. O sea, creo que ningún candidato usa en el tema de seguridad los de oposición para pegarle duro al pan y mostrar su fracaso. Y el propio Diego anuncia su golpe de timón porque sabe que el tema es indefendible y es una tibia autocrítica. Pero nadie se muestra empático con las víctimas. Nosotros tenemos desaparecidos. Tenemos policías que no están siendo tratados. Bueno, no tienen ningún tratamiento psicológico a lo que están enfrentando. Tienen sobrecargas de trabajo de 24 por 24. Se están quejando. En Celaya se manifestaron. Camarena muy oportunamente tocó el punto. Las fuerzas de seguridad del Estado. O sea, hay una crisis ahí también que ningún candidato está hablando con rostro humano. Ese viejo recurso retórico de don Perenganito de tal que le mataron al hijo el otro día y que me dijo. No estamos viendo el rostro de las víctimas en el discurso de los candidatos. Fíjate que... Todo es muy técnico el tema de seguridad. Bueno, yo concretamente aquí en tu programa y en otras mesas que me hacen favor de invitarme, siempre les digo eso. A ver, no estemos hablando como entre políticos porque los que nos están oyendo son ciudadanos que no están... Tú les puedes dar cifras y cifras y cifras y les entra por aquí, les sale por acá. Porque nos están matando. Nosotros sí hemos hablado con empatía a las víctimas. ¿Tú cambiaste? Sí, cómo no. Sí. La principal... Bueno, no en el debate porque no da tiempo todo, pero el tanto que nos han criticado a Morena. Del proceso de paz, cuando se habla de amnistía, cuando se habla de víctimas del delito, entonces se les hace así como el demonio. Nada más que la principal víctima de esta violencia es la sociedad en su conjunto. Y toda víctima tiene derecho, según las leyes actuales, al conocimiento de la verdad, a la reparación del daño y a la garantía de no repetición. Son derechos de las víctimas. Por cierto, también aquí en tu programa dije, cuando salieron las fosas de Villagrán, que apenas íbamos a empezar a escarbar Guanajuato. Van a salir cientos de cadáveres para nuestra desgracia. Y lo que vamos a vivir es dolor humano. Yo creo que no deberíamos seguir perdiendo el tiempo en las mesas de discusión sobre si sería bueno o no será bueno equipar a las policías o capacitarlos o comprarles chalecos. O desaparecer una para crear otra. Nadie te va a decir que está mal capacitar a las policías, ni Sheffield, ni Camarena, ni nadie. Porque eso es obvio, que lo tenemos que hacer. Lo Diego dijo, más ministerios públicos. Y tú dices, a ver, en la cadena, ¿por qué ministerios públicos? Él ni siquiera entiende qué hace el ministerio público. No entiende qué es el ministerio público. Y sí dijo eso. Fíjate, cuando dijo, vamos a atender las causas de la violencia, causas de la violencia, dijo Diego, vamos a hacer más ministerios públicos. Los ministerios públicos, muchos o poquitos, son para atender las consecuencias de la violencia, no las causas. Las causas se atienden en un proceso nacional de paz. Y que, insisto, ah, porque luego ahora trae de moda a Diego decir que va a hacer una campaña. Y a Naya, como ya vio que a Andrés Manuel le empiezan a creer lo de la paz, ahora se la pasa diciendo a Naya que van a pacificar México. Lo que pasa es que ellos piensan y siguen diciendo que van a hacer una campaña para la paz. Y no se hacen campañas, se hacen procesos y son de 30 años, de 40 años. Entonces, a ver, tienes toda la razón, Armando. La sociedad, yo te felicito por esa visión. Aquí estamos hablando, incluidos los policías, que en tu programa dije, a ver, los policías son seres humanos que tienen miedo, que tienen hambre, sueldos horrendos y que los mandan uniformados como tiro al blanco, a que les disparen los que no traen uniforme y están mucho mejor armados que ellos. O sea, el tema de los policías está haciendo agua en Guanajuato. Están desesperados los pobres policías porque además están siendo extorsionados por sus jefes. Sus jefes saben dónde venden el huachicol ellos también. Sus jefes les dan órdenes de hacerse de la vista gorda porque todo el mundo sabe dónde están los delincuentes, dónde venden la droga y el huachicol y así sigue. O sea, hay corrupción, hay falta de sentido humano y en el PAN, insisto, fíjate el Diego Sinoé, yo cuando lo voy a decir, esto no es cierto, para combatir las causas de la violencia haremos más ministerios públicos. Yo le iba a gritar, son consecuencias, son consecuencias, pero no me dejaban. Aquí sí me dejan y traerlo. Bueno, a mí me parece que en el caso, por ejemplo, de Diego Sinoé, prefirió hablar de la grandeza y del orgullo de Guanajuato, aunque decía que la seguridad era prioridad, pero se hablaba de turismo, se hablaba de crecimiento económico y pues no agarró el toro por los cuernos en esa materia. Y que también quedó demostrado que todas estas propuestas que se invirtieron ahí en el debate, pues muchas se podrían catalogar como improvisaciones u ocurrencias, porque no tienen un fundamento, incluso en otras experiencias, si nos sirve de comparativo, pues no han tenido el éxito que se dice van a tener si se aplican en Guanajuato. Entonces yo creo que lo que hizo Felipe fue poner en el centro el tema de la condición humana de los policías, de ver su problemática a nivel personal, a nivel humana, pero también a nivel familiar y a nivel de su calidad de vida. Entonces él hace una propuesta muy concreta. Primero, bueno, se tiene que garantizar que tengan un seguro de vida para que puedan salir a la calle a hacer bien su trabajo. Seguro de gastos médicos mayores. ¿Por qué? Porque luego sufren accidentes de trabajo o accidentes derivados de también ejercicio de sus funciones y tienen que a veces hasta vender su caso. Te menciono algo, en Celaya, al policía levantado que ya apareció en una fosa muerto, lo corrieron de la corporación por no presentarse a trabajar. Esa fue la forma, lo dieron de baja y a la señora la dejaron desprotegida. Así es, y esa es parte de la insensibilidad oficial hacia los policías que tú referías. No es un caso, son varios casos. Y seguramente hay muchos más. Otro de los temas es acceso a créditos de vivienda. Es responsabilidad del municipio también buscar los puentes con las instituciones que dan este tipo de créditos para que los policías puedan elevar su nivel de vida y poder rendir mejor en su trabajo. Y lo mismo pasa con las becas escolares para sus hijos. Si no entendemos al policía en su condición humana, difícilmente vamos a tener una corporación fortalecida. Y otra de las cosas que está pasando es que no todo esto se habla del mando único, de la coordinación de los tres niveles de gobierno, etcétera, en temas de seguridad, pero está habiendo una sustitución, está habiendo un menosprecio de los esfuerzos municipales en la materia. Y hoy por hoy pues los policías municipales se sienten agraviados, no hay buena coordinación, no se comparte información y tristemente el discurso de los candidatos es fortalecer las policías municipales cuando hoy el Estado las está prácticamente desapareciendo o debilitando. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo pretende el candidato de la continuidad no dar continuidad? ¿Sí me explico? O sea, no puede haber ese rompimiento y nos da incertidumbre y nos da frustración no saber con claridad cuál es la línea de políticas públicas que se van a privilegiar en el futuro de Guanajuato. Bueno, qué pena que no haya venido Alfredo Lin o cualquier otro representante de Diego, porque sería muy interesante escuchar su punto de vista sobre todo esto. Pero bueno, la invitación está y a las próximas mesas también, ojalá tengan tiempo de venir a estos encuentros de puntos de vista. Armando, afuera de ese comercial te toca. Pues sí, si no los dejaron venir o no quisieron venir es precisamente por lo que señalo. No, me gusta ser triunfalista, Gerardo no lo ha señalado, pero el pan viene a la baja en Guanajuato. Estos debates, el del IEG y el de los empresarios, muestran a los candidatos de carne y hueso. Y la gente empieza a decir, ah, caray, ¿qué está pesando cada uno? Y esto, bueno, por eso estamos satisfechos con el desempeño de Gerardo Sánchez. Mira, en seguridad, Diego dice un golpe de timón, un desmarque muy tenue. Cuando dijo, vamos a hacer, trae ahí su línea discursiva, que es cambiar todo para que todo quede igual. Punto. Ojalá hubiera leído al gato pardo, ¿verdad? O sea, cambió todo para dejarlo todo igual, no hay una certeza. Caso de esto es obvio lo que está pasando en Celaya, lo que está pasando en Irapuato. El policía que comentan de Celaya, en Irapuato hay un caso similar, un policía desaparecido, levantado. No desaparecido, levantado. Aparece su carro chocado, se sabe, salió del C4. Lo adelantan, lo levantan y la señora le ofrecen trabajo de que lave pisos en la presidencia para poderle dar alguna ayuda económica. Porque el señor no se ha presentado a trabajar el día de hoy, ni está despedido, ni está liquidado, ni está muerto, hasta que no encuentren la fosa. Yo digo que las fosas que vamos a encontrar, qué bueno, porque es más una incertidumbre para las víctimas de Guanajuato no saber dónde están sus seres queridos. Es lo peor, la incertidumbre en la que viven, siquiera en esas fosas, 20, 30, 50 familias van a descansar, cuando menos de saber con ese dolor dónde está. Gerardo Sánchez sí se ha solidarizado con las víctimas, se solidarizó con los policías de Salamanca, que se rebelaron. Las fuerzas de seguridad del Estado que hicieron tres paros, lo señaló, Camarena lo hizo público en el debate, hay que reconocerlo. Hoy, ¿cómo cambiar todo para seguir con lo mismo? Hoy los diputados del PAN le dan un 10 a Samarripa y le dicen que hay que premiarlo con el fiscal carnal. Yo no me extraña la no presencia de Acción Nacional hoy en estos y en otros órdenes. Pero déjame precisar tu información, porque hoy la rueda de prensa de los candidatos del PAN al Congreso local y federal... Los candidatos, perdón. Eran candidatos. Sí, los candidatos. Hablaron de que los federales van a México para una fiscalía autónoma y eso hizo surgir la pregunta de los reporteros. Bueno, ¿y en Guanajuato qué? Ah, no, en Guanajuato, Samarripa está muy bien calificado y tiene todas las calificaciones. Entonces, son dos discursos. Dos puntos de vista. Es una incongruencia, pero tengo que cambiar todo para que quede exactamente todo igual. Entonces, pues esta pregunta a mí me... Como en un momento a Talía yo le había hecho la pregunta de que, bueno, Andrés Manuel propone amnistía y qué hacemos con las víctimas, ¿no? Qué bueno que empieza a precisar a quiénes sí es a los que les quieres dar amnistía. No puedes tener dos visiones para públicos distintos. Tienes que ser de un color y creo que le faltó. Y lo de los MPs de Diego, pues a veces se nota cuando no haces la tarea. O sea, no necesitas más MPs, necesitas MPs más comprometidos. Los MPs hoy en día te desalientan a que pongas una denuncia porque ahí lo más rápido es resolver el problema, reparar el daño y que se acabe. No toman en cuenta la peridosidad, la reincidencia, etcétera, etcétera. Hoy corresponde eso al gobierno de Guanajuato y lo está haciendo mal Miguel Márquez Márquez. Y Diego, si no es, es una extensión, no sé si la 001 de Márquez Márquez. Bueno, por cierto, manifestación en la Universidad de Guanajuato. En estos días van dos manifestaciones ya de estudiantes por el tema de la inseguridad, que es algo que difícilmente se ve. No es Michoacán donde los estudiantes se muevan con muchos motivos. Sí, todos los días se manifiestan, sí. Aquí no, aquí es raro. A ver, pero yo quisiera pasar al tema ambiental, porque me llamó la atención, bueno, eran las preguntas del investigador Daniel Tagler, de la Universidad de Guanajuato. Yo no sentí que ninguno de los candidatos le diera relevancia al tema. Y la verdad es que sí hay una seria crisis ambiental en Guanajuato. O sea, evidente en suelo, aire y agua. El investigador dio datos precisos, pero los vemos todos los días en las noticias. Digo, simple y sencillamente no saben qué hacer con la montaña de residuos de cromo que está aquí en la tierra del gobernador, entre purísima y San Pancho, Química Central, con una empresa quebrada y que, como bueno, sería miles de millones de pesos, y que se está filtrando el subsuelo, está contaminando el aire. Hay datos de cáncer entre los vecinos de la zona, que la Secretaría de Salud se niega a aceptar, porque diluye la cifra en el Estado y dice que la incidencia se mantiene tal cual. Y bueno, ahora vimos lo de Transcánada abriendo una brecha enorme de 30 metros por 400 kilómetros, que va a atravesar una zona de San Luis de la Paz, muy cercana a la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda, y nadie dice nada. Digo, el municipio dio autorizaciones a cambio de que le regalaran una ambulancia y unos cuantos tubos. Los campesinos no saben si los van a indemnizar o no. Hoy nos enteramos que eso lo aprueba la nueva Agencia de Seguridad Ambiental, que ya ni siquiera tiene que ver la Semarnat. Yo creo que sí es un tema lo que está pasando en temas de medio ambiente. Mira, Arnoldo, nos dicen que los de Morena somos monotemáticos, porque repetimos hasta el cansancio el tema de la corrupción. Pero en este tema del deterioro de los diferentes ecosistemas de contaminación, el tema se llama corrupción. ¿Por qué no les importa partir San Luis de la Paz con el consiguiente daño ecológico irreparable, en muchos casos, con tal de ganar dinero, con tal de otorgar los permisos? Yo creo que si tú haces una casa ahí en Medio Lucero, no te pidieron una manifestación de impacto ambiental. O sea, aquí no se conoce una manifestación de impacto ambiental. No porque en esas cosas siempre llevan moche. Mira, yo les critico algo a los panistas, particularmente a los de Guanajuato. Yo tengo amigos panistas en otras partes, pero los de Guanajuato tienen una visión en extremo limitada a todo para ellos esa empresa. Pero entonces nunca se les ocurre decir que las empresas sean ecológicas y que tengan su responsabilidad social y de que si contaminas te va a ir muy mal y no te queremos en Guanajuato. O sea, es un cero amor a su tierra, cero amor a Guanajuato. Aquí no importa que se acaben los cerros, que se acaben los mantos acuíferos ni nada, con tal de que haya empresa aunque paguen sueldos de hambre. El tema ecológico, Arnoldo, es debido a muerte, te lo diría yo, debido a muerte. Los millennials lo entienden muy bien. También aquí la generación de Juan Carlos, que yo le veo cara de milenial, me da mucho gusto que esté aquí. Están verdaderamente preocupados. A mí mis hijos me dicen, madre, tengan responsabilidad, destruyeron el planeta, no sean así, o sea, ya váyanse. Y afortunadamente la gente al pan no le cree ni el padre nuestro, ni el padre nuestro. Porque van a hacer todo lo que nunca hicieron, pero te dicen, no, si ahora vamos a cuidar el planeta. Y en el momento que le dices, ¿qué opinas del desarrollo económico? No, más empresas a toda costa, sin ninguna regulación ecológica, ni laboral, ni nada. Es, bien dicho, a toda costa. Y eso solamente se quita con corrupción. Eso ha pasado en todo el país. Hemos destruido los sistemas ecológicos por corrupción, por una visión equivocada del desarrollo urbano o industrial. Déjame situarte. Todo eso no lo dijo Chefe. ¿Cómo ha sido un minuto? Se le fue de nuevo, ni siquiera lo tocó. Se clavó en el zapatillo. Habló del zapatillo. Estamos hablando de la ausencia de los cambios. No, 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 pero le dicen, hable de agua, hable de aire y hable de no sé qué. De aire, habló en Salamanca, dijo de los confinamientos de basura regionales, de acuerdo a las normas y que no fueran municipales, porque además hay normas. O sea, a ver, la basura se va a generar. Que tengamos todos que cambiarnos el chip de cómo generar basura y qué es basura y qué no es basura. Esa es una cosa. Y luego con la que sí es basura, ¿qué haces? Aventarla donde sea. Pero hay una ceguera, Talia. Hay una ceguera de taller, de no ver lo que está pasando. En el tema de seguridad, sí, todo el mundo está muy consciente. Cae el 20, hay una exigencia. Y el tema mental que es igual de importante. Igual de importante. Los candidatos... Igual de importante. Otra vez, no empáticos. No les da tiempo. No, mi candidato sí habló de agua, basura y de tierra. Sí, sí habló. Por eso a mí se me hizo un poco puere y la disputa de quién es líder de la Secretaría del Medio Ambiente. Digo, si fuera a servir para algo, daría lo de menos de quién fuera líder. Pero ni siquiera es una solución en este momento. Sí, pero ahí sí quisiera matizar, Arnoldo, el tema de desde dónde abordó Felipe Camarena el problema del medio ambiente. Que era desde el problema del cambio climático. O sea, esto nos habla de que él tiene la visión amplia de lo que constituye el principal problema que tenemos hoy en el mundo. Sí, no solo en Guanajuato. Y la idea de la Secretaría resulta indispensable para coordinar todos esos esfuerzos y competencias que se tienen en las diferentes dependencias. Y también para, digamos, liderar este cambio de comportamiento que tiene que haber respecto a la sociedad y respecto a la política empresarial que se viene dando tanto de las empresas que están invirtiendo en Guanajuato como desde la industria local. Tenemos que cambiar necesariamente nuestro comportamiento, nuestra postura. Tenemos que hablar del tema de servicios regionales. Creo que hoy también puede ser una solución para la problemática, el manejo y la disposición de los residuos. Pero lo fundamental es poner el tema sobre la mesa, problematizarlo de una manera en la que todos podamos abonar a mejorar nuestras condiciones tanto a nivel local como abonar a combatir este cambio climático. Que, por ejemplo, ayer sentimos todos con este calor tremendo y que va para peor, ¿no? Pinta para seguir creciendo y afectar la vida cotidiana y la vida de todos los seres vivos. Doctor, ¿qué decir? Mira, efectivamente el tema de ambiental, que por cierto a Gerardo Sánchez le tocó una pregunta de público, no fue ni siquiera tema de experto. Por eso fue muy corto, fue más corta la 45 segundos la réplica y la contraréplica, que creo que fue lo que le faltó al debate y se lo agregaría. Una segunda y tercera réplica, pero a lo que me estás diciendo, ya no a lo que me preguntaste inicialmente. O sea, a ver, me estás diciendo esto, no estoy de acuerdo con esto, por esto y tu debate, creo que es como se puede iniciar. Pero Gerardo se habló del asunto del agua contaminada en el estado de Guanajuato y no habló nada más de un problema genérico. Es los mantos friáticos de Guanajuato, los más abatidos y los más contaminados. Y si alguien se hable de agua de campo, con los 25 mil pozos que tenemos en el estado de Guanajuato, la cuarta parte de todos los pozos del país están en Guanajuato, por eso es el abatimiento que tenemos. Gerardo Sánchez puntualizó la contaminación del agua. Puntualizó también en el desarrollo económico que se sacrificó el costo de atraer industria, descuidando el medio ambiente. Y habló en la tenencia de la tierra que esta regulación está muy lejana a quien la padece, que es el municipio, con el ordenamiento territorial. No mencionó quién daba los permisos. Por ahí fue una sonrisa escueta, me imagino, recordando al padre de Diego, que por ahí tiene que estar en algunos casos. Así como hablaron de las gasolineras, sin decirlo, pero creo que es un tema que maneja Gerardo Sánchez, que está preocupado. Y coincido contigo, ¿quién tuvo la idea? Creo que le faltó más humildad también a Diego. Dijo, bueno, tal vez si es tu idea a la toma, usted me ha dicho, no importa de quién sea la idea, vamos, me parece claro, y vamos juntando una unidad de trabajo. A mí me queda claro que el verde, lo puntualizó muy bien, ahí está en el Congreso la iniciativa, no me puedes decir. El problema de Diego, si no es, es que no puede, vuelvo a decirlo, no puede venir a defender lo indefendible. Sabemos, Harling. En el tema que le pongas, no puede defender lo indefendible. Porque esta, dio cinco puntos, se fue, es más, el que más habló en el tema ambiental fue Diego con cinco propuestas. Pues nadie le cree nada. No, la pregunta de la gente es, bueno, y si sabes la solución, qué egoísta eres, ¿por qué no se la dijiste a Márquez hace cinco años? No, hombre, ni se lo hubiera dicho a su hijo. ¿Por qué el presupuesto que tuviste? Creo que incluso que su secretaría lideré a ese sector, la secretaría que lo tuvo, Desarrollo Social. ¿Por qué con el presupuesto que tuviste nada más lo usaste para desarrollar tu imagen y no para impulsar un programa que diera este tipo de soluciones al medio ambiente? Bueno, ¿qué les parece si para cerrar la mesa hablamos de encuestas? Pero en Guanajuato no hay encuestas serias. Por favor, a la Cámara. Hoy hay una gran polémica. Mi derecho humano a la Cámara. Por la encuesta de reforma. Mira, la encuesta de reforma. Que es nacional. Es nacional. Es una encuesta nacional donde pone a Andrés Manuel en 52% contra 26. Estamos dos a uno. Y esta es una muy buena noticia para Guanajuato. ¿Por qué? El cambio realmente está por llegar. Va a ser una gran fiesta nacional, ya me la imagino, el día dos. Pero, bueno, déjame aguarte un poco la fiesta. ¿Por qué? En todos los estados ha crecido Morena. Ajá. El PAN está perdiendo los estados que gobierna incluso. En Guanajuato se sostiene el bastión panista. A ver, no, espérame, espérame. En Oráculos todavía el único estado que gana el PAN con claridad es Guanajuato. Y Yucatán en duda con el PRI. No. Entonces aquí todavía pasa algo fuerte. Mira, Guanajuato es un bastión panista, sí, pero está dejando de serlo. Conservador. Porque ahorita está más arriba Andrés Manuel en Guanajuato y Sheffield en Franco Crecimiento. Mira, ayer se juntaron en Irapuoto. Están bien mortificados los panistas. Todavía no. ¿Qué encuesta dice que está Andrés Manuel arriba que Anaya en Guanajuato? A ver. Las que conocemos todavía están allá arriba. No. Yo soy malísima para prenderme las encuestas. Pero te voy a decir una cosa. Morena prácticamente, ustedes saben que cuando nació Morena y prácticamente no existió casi, casi, apenas y con, a duras penas logró el registro en 2015. Y hoy estamos hablando en Guanajuato como segunda fuerza, prácticamente empatada con la primera. Ayer hicieron una reunión en Irapuoto, mortificadores los del PAN por el Franco Crecimiento. Yo me enteré que va AMLO arriba por la reunión que hicieron los panistas ayer, donde dicen, oye, ya le va ganando AMLO. Tienes espías ahí. Oh, tengo amistad, tengo que México es de todos y nos quieren. Entonces nos avisaron que hubo una reunión en Irapuoto, donde están mortificados porque qué cuentas le van a dar a Anaya de que le va a ganar a Andrés Manuel en Guanajuato y que Sheffield no deja de crecer. Ellos dicen que estamos a seis puntos, nosotros decimos que a cuatro. No hay una encuesta estatal pública seria que yo conozca todavía. La de Corrado no le concedió mucha credibilidad porque han movido mucho sus tendencias. Sí, por ejemplo, esto que le dieron a Sergio Contreras aquí, un punto en una encuesta, pues no me lo creo, ¿no? Sí, es poco serio para ese análisis. A ver, platíquenme ustedes cómo ven las encuestas. Nosotros estamos tranquilos, ¿sí? Qué bueno. Qué bueno que nos ponen de repente en tercer o cuarto lugar. No de repente, siempre. Qué bueno, qué bueno que nos ponen en todas, en todas, en todas, en todas. No hemos movido, este, primero vamos a hablar, digo, estamos hablando de las encuestas locales de Guanajuato, te hablo de Panamá, en el contexto nacional. A veces está en cuarto. Bueno, dar un poco el dato de por qué no hay encuestas locales. No hay encuestas locales porque las casas encuestadoras creen que no hay competencia. Exacto. En Guanajuato el pan está muy arriba y que no tiene sentido. Cuando tienes Jalisco, que está muy cerrado, cuando tienes Yucatán, que está muy cerrado. Bueno, porque Guanajuato se vendió la idea de que es 40, 20, son 20 puntos y que se puede ir a su casa, que ojalá el 2 de julio se va a ir, se va a su casa y que él de todas maneras gana. Morena dice que con Andrés Manuel viene la ola y que con eso van a barrer y que no necesitan hacer campaña. Se les olvida que el Partido Revolucionario, doctorado, el único que tiene una escena de estructura al 100, de activismo y de movilización. Y esto tiene un precio, esto tiene un costo y esto tiene un tiempo. Frente a este tema de cómo va MID en Guanajuato, Armando. MID en Guanajuato, estamos en un estado de oposición, sería complicado decirte, no hombre, vamos por encima de las preferencias. Vamos a aportar la cuota de votos que MID necesita para la suma nacional. O sea, si tú dijeras, aquí no tiene nada que hacer MID porque va a recoger el 10% de los votos de Guanajuato, estaría admitiendo. MID necesita un porcentaje de votos que va a andar fluctuando entre los 500 y los 700 en Guanajuato. Aquí necesita como el 300% para poder remontar la suma nacional. Y Guanajuato los va a aportar, ¿sí? Hoy en día estoy tranquilo, Gerardo tiene los números de Gerardo Sánchez y estamos trabajando porque MID también lo tenga. Peña sacó un millón de votos, Madrazo 500 más o menos. Sí, sí, andamos en la media. O sea, si con un candidato, con una situación, yo he estado en las campañas, se los digo de broma, si oye, ¿cómo está? ¿Tiene el rechazo de la gente? La mejor encuesta la tienes en la calle, ¿sí? Pero eso dicen los que no hacen encuestas. Va a ser el rechazo de la gente. Yo le decía, mira, cuando Fox en el 2000, yo ya tengo en estas campañas desde 1990, cuando estaba en la Fox de 10 gentes que pasaban, 11 me la refrescaban. ¿Cómo dices que uno se regresaba? Todavía decirte, en el 2006 bajó el pulso y hoy de 10 que pasan 3, estamos bien. Es un mentadómetro. Hasta damos premios para ver quién lo va. Tranquilo y subiendo. Felipe Cabarena, sí tiene presencia como candidato, los iban los debatos, pero las encuestas que hemos visto permanece bajo. Bueno, yo ahí podría decir, bueno, son encuestas que tienen diversas metodologías y diversos propósitos. Nosotros estamos convencidos que, bueno, pues esta es una gráfica que muestra cómo ha sido la campaña de Felipe. Creemos que donde se para Felipe va sumando simpatía, sumando apoyo. ¿Qué llegarían a un 10% que los metería un poco en la pelea por el segundo, tercer lugar? Pues mira, nosotros creemos que estamos creciendo, estamos confiados en que este crecimiento se mantenga y llegar muy fortalecidos al día de la elección. No te puedo hablar de irresponsable. Acá creo que Felipe no es un candidato testimonial. En cambio, yo sí veo a Berta Salorzano más testimonial haciendo un esfuerzo por su partido. Creo que Felipe quería dar la pelea, se ha metido, ha cambiado un poco el discurso y todo. Pero esto se llegará a reflejar en 30 días de una manera más contundente. Bueno, el crecimiento, ustedes mismos lo reconocieron como analistas, expertos en su desempeño en el debate. O sea, Felipe, cierra fuerte lo que está pasando. Nos quedan 29 días de campaña. Vamos a seguir recorriendo el Estado, a seguir presentando la plataforma de nuestro candidato y él seguramente, como lo ha hecho toda esta campaña, va a seguir sumando y llegar fortalecido al primero de julio. ¿Por qué no se cooperan los tres partidos para mandar a hacer una encuesta serie? No sé cómo que nos gastamos el dinero en eso. Como no eligen a sus candidatos con encuestas, ¿no? Ay, no, pues son encuestas del CEN. Es un método. El que paga manda y los métodos científicos son buenos. Las encuestas han perdido credibilidad en materia política precisamente por todos. Los intereses, las encuestas son muy buenas para marketing, para otras compras y para toma de decisiones. Nosotros no estamos preocupados porque no nos preocupamos en qué lugar o cómo va creciendo o bajando. No van a estar preocupados. El tercero, cuarto lugar. Nosotros estamos preocupados por el primero y el primero va a la baja. De que abrió, lleva 17 puntos a la baja el primer lugar aquí en el Estado de Guanajuato. ¿De acuerdo a qué encuesta? A los números que iniciaron de Diego de un 42%. Eso sí es cierto. Cuando hablaron, dijeron, Diego, va a la baja. Y nosotros estamos preocupados nada más cómo vamos acercándonos a ese número para en estos 29 días ganarla. Muy buena mesa. Muchas gracias. ¿Sería porque no vino Alfredo Linn? ¿O qué? No, bueno. Déjame dar un mensaje final. Ándale. Mira, a pesar de que somos la primera fuerza política nacional y que es inminente e inevitable el triunfo de Andrés Manuel, me llamó mucho la atención que él en su Twitter hoy cuando publica esta encuesta, que lo pone 2 a 1 a él, y nos hace un video a todos los que andamos en el ajo, dice, la encuesta de hoy del Reforma nos obliga a redoblar esfuerzos, no aflojar el paso. Viene a la memoria que ya consigna de cuando comenzamos en Tabasco. Compañero, escucha, en la maca no se lucha. No vamos a descansar un solo día de campaña. Ricardo está, según nuestras cuentas y el resumen de las encuestas, a cuatro puntos de Diego, y estaba muy lejano. Y en 29 días vamos a ver cosas que nos van a hacer sentirnos muy contentos. Y otra vez invitar al voto en cascada para Morena, para todo. Aquí en la encuesta nacional dice que 36%, vamos, 42% de 36 a 42 en un mes, de preferencia electoral para nuestros diputados. Desde acá, desde el punto de vista de los que estamos viendo los toros desde la barrera, no se nota la intensidad de una campaña cerrada, no se nota el activismo de los candidatos. Son campañas diferentes. Quizás sí, pero te digo lo que veo. Mientras los del Pueblo están en los cruceros y en los espectaculares, nosotros andamos caminando las colonias, los pueblos, las comunidades. Hemos tenido campañas cerradas. Bueno, y están descuidados también, están en un ratito anunciando el periódico 600, puedes saber quién nos cuida la casilla. No, de eso ya se presentó la denuncia. Nosotros no tenemos necesidad de eso. No, hombre, están desesperados. Ya hasta nos inventan eso. A ver, lo digo, el Partido Revolucional Institucional, Gerardo Sánchez García, lo que menos le preocupa es su estructura, la tenemos. No, que creen que en el PRI jamás se han pagado por el voto ni por eso. ¿Cómo creen? Son inmaculados. La gente piensa que son hiper buenos y nunca han sido corruptos. No hablen de compra de votos. Ya pusimos la denuncia. Oye, ¿cómo vamos a poner eso en el Facebook, por amor de Dios? Si no juntas 2,000, 3,500 gentes para que te cuiden la casilla, tienes que pagar, pues yo tengo dónde están los 350,000 seguidores que tienes. No te los digo para que los vayas a amenazar o así como la siempre. Qué bueno que termine con todo un debate, Juan, aquí tú que eres la voz más mesurada en este momento. Sí, gracias. Tu mensaje final. Bueno, yo diría que nos centremos en lo verdaderamente importante. Ya pasó por el PRI, ahora está en el verde. Ay, síguense con nosotros. Yo lo que decía es, bueno, hay que centrarnos en lo verdaderamente importante. Sí, Felipe hace un llamado al despertar de los guanajuatenses, a despertar la conciencia de lo que vivimos y hacia dónde queremos ir. Y hay una reflexión que me gustó mucho que escuché en un foro con empresarios que decía, bueno, sí, vivir tranquilo, tener empleo, tener acceso a salud y educación. Pero lo que más me gustaría de Guanajuato es tener ese estado donde nuestros hijos pueden construir buenos recuerdos de su infancia, como lo tuvimos nosotros. Pues creo que esa es una aspiración muy válida y que hoy está dentro de nuestro... Un mensaje bonito para terminar. No tanta felicidad. Armando, supongo que no estaba cerrando, así que cierra ya. Nada más invitarlos a que tengamos esta jornada cívica, a que votemos. Hoy está en juego en el estado de Guanajuato. Yo represento a un candidato que te está ofreciendo trabajar y dar un cambio, una alternancia que Guanajuato necesita. El PRI ha demostrado la experiencia para gobernar y creo que este 2 de julio lo vamos a hacer. Si hay alguien que tiene pantalones para hacerlo, se llama Gerardo Sáenz. Ay, esa frase está horrible. La de los pantalones está horrible. Dicen que les está ofreciendo muy bien. ¿Por qué no dicen que tiene decisión, que tiene palabra? Tengo pantalones. Miras qué gorda nos cae la frasecita. Tienes razón. Pero voten por Morena, voten cascada. Bueno, muchísimas gracias. Tendremos más mesas, yo creo que un par de mesas más antes de las elecciones, ¿no? Para seguir platicando. Esperemos que con más cuoro. Pero fue suficiente para tener una idea de lo que pasó. Sin duda la reflexión es importante. Sí lamentamos los representantes que no podían venir de los otros candidatos. Y como siempre, pues aquí está abierto el espacio. Gracias, señor Arnoldo Cuellar. Aquí nos vemos mañana a las 13 horas. Buenas tardes.